Concedido. Así que los troles existen, ¿quién diría? Y cuando quieras, encuentra todas las series animadas en Disney+. La chispa volvió a la vida. Soy Alisa de Bamalia. Los rubíes son parte de mi alma. Es la única oportunidad que tienen los clanes de sobrevivir. No permitiré que esa chica besate el mundo. Entonces, ¿qué decidiste? Que si alguien descubre lo que pasó en mi cocina anoche, nos internarán ambos. Hablo de patearle el trasero a Steve. Deja de soñar, Tops. Esta cosa...